¡Gracias! 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 ¡Que me he inspirado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Escuchen nada más! Aún en estrado precioso, en caja de jade, pueden hallarse ocultos los príncipes. De modo igual somos. Somos mortales. Los hombres, todos nos iremos. Cuatro a cuatro, todos moriremos en la tierra. Percibo su secreto, oh príncipes. De modo igual somos. Somos mortales. Todos nos iremos. Todos moriremos en la tierra. Nadie esmeralda. Nadie oro se volverá. Nadie no quedará. Nadie será guardado. Algo que se guarda precioso aquí en la tierra. Todos nos iremos hacia allá igualmente. Nadie quedará. Todos han de desaparecer. De modo igual iremos a su casa. Como una cultura, nos iremos borrando. Como una flor, hemos de secarnos en la tierra. O al copaje de plumas del Quetzal, del Sahuán, del Azulejo. Y luego iremos pereciendo. Aquí iremos desapareciendo. Nadie ha de quedar. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡O behavior! ¡Aplausos! Estamos prestados unos a otros Iremos a la casa del sol Póngame yo un collar de variadas flores Que en mis manos estén Y florezcan en mi guirnaldas Hemos de dejar esta tierra Estamos prestados unos a otros Iremos a la casa del sol ¡Iremos a la casa del sol! ¡Momento, momento, momento, momento! Señoras y señores Señoras y señores ¡Les presento! ¡A la placa! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¿Qué es morir? ¿Qué es morir? Morir es alzar el vuelo sin alas sin ojos y sin cuerpo ¡Gracias! Cuando yo pueda falta de dinero un beso tu y una por unir a el flore es marido un sueño es mi vida un sueño que quiero y el resto el lecho de amor danzando por el mundo ¡Gracias! 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 ¡Ya he muerto! Y aún así, sigo teniendo miedo. Es verdad que los muertos tampoco duran. Ni siquiera la muerte permanece. Todo vuelve a ser polvo. Aquí sabemos a qué sabe la muerte. Aquí sabemos lo que sabe la muerte. Tú me acompañas en cada beso, en cada beso. Hoy yo siento cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo me dijeron ver el pasito de tu memoria y el cuento. ¡Gracias! Todos llevamos dentro un muerto que acompaña y aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña y aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Un momento, un momento, un momento. Demosle la bienvenida a nuestro amigo Pablo y el sol se apaga. ¡Gracias! 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 deprante a la noche a los mares y al desierto! A de borrar, de la confusa arena todo lo que me salva y encabez, y más si alguien vive yo estaré despierto. ¡Prafundo! ¡Gracias! ¡Gracias! Salud, poeta. te he visto rondando la casa varias veces con tu figura erguida mostrando sin prejuicios tus caderas blancas callada vas caminando despacio con la inequívoca y contagiosa sonrisa adornada del marfil blanco de tus dientes mientras tus ojos redondos y profundos seductivamente me llevan en una travesía de la magnitud del infinito te vi por primera vez cuando viniste a traer a papita y a mamita ¿te acuerdas? y muchos años más tarde salvaste a mi madre torturada por el Alzheimer en tu caminar diario a través de los siglos has rescatado hombres y mujeres poseídos por la ambición la avaricia la violencia de la misma manera de la misma manera has salvado a niños niños víctimas inocentes de la crueldad de guerras inútiles a mis noventa y siete he aprendido mucho de ti tu frecuencia en el pueblo en la prensa y la televisión no solo me han quitado el miedo tu frecuencia me recuerda lo vulnerable de mi arrogancia esa verdad que oculto bajo mi piel tu frecuencia me recuerda a diario que aunque vaya al gimnasio o tenga el carro del año viva en un ranchito perdido allá en el monte de la selva o una casa grande con aire acondicionado y con mucha seguridad con una alarma protectora o me haga los pechos y las nalgas más grandes o tenga las armas más poderosas del mundo o asesine inocentes vidas de estudiantes sacerdotes, campesinos o líderes sindicales al final de cuentas siempre voy a encontrarme contigo contigo muerte que también fuiste vida ahora sos mi espejo ahora no te tengo miedo no te tengo miedo por eso hago el bien sin mirar las caras consciente que mi número está en tu lista y espero espero serenamente tu llegada para regresar a mi casa hecha de viento, luna y estrellas donde la paz es genuina donde la paz es para siempre donde la paz es para siempre quien muere muere lentamente quien no viaja quien no lee quien no oye música quien no encuentra gracia en sí mismo muere lentamente quien destruye su amor propio quien no se deja ayudar muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito repitiendo todos los días los mismos trayectos quien no cambia de marca quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien no conversa con quien no conoce muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones estresados muere lentamente quien no gira el volante cuando está cansado con su trabajo decepcionado con su trabajo quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño y quien no se permite ni una vez en su vida conseguir los consejos sensatos vive hoy arriesga hoy hazlo hoy no te dejes morir lentamente no se impidan ser felices que es morir? morir es alzar el vuelo sin alas sin ojos y sin cuerpo gracias gracias aplausos 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 ¡Gracias! 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 La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, fuera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Muchas gracias por venir. Es un honor para nosotros que hayan sido todos ustedes parte de esta noche y me voy a tomar la libertad de hacer algo que no hice el día de ayer y que me parece que es importante hacerlo el día de hoy, más aprovechando que tenemos a tanta gente aquí. Voy a presentar a este maravilloso equipo con el cual tuve la fortuna de trabajar que está compuesto por la Compañía de Teatro de la UNAM Canadá pero también por algunos miembros del coro que quisieron apoyarnos y entonces volvimos a esto que es Artes UNAM Canadá. ¡Ahí va! ¡Bravo! Si quieren... Si quieren voy a presentarlos a todos y después aplaudimos para que no vayamos uno con uno y nos tome mucho tiempo porque yo sé que todos quieren ir por el pan de muerte, yo también. No lo voy a mirar. Bueno, pues, tenemos a la placa que fue Irene Brown. ¡Pum! ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Carol Martínez! ¡Carlos Alegretti en el piano! ¡Maricar Fernández! ¡Francisco Fernández del Castillo! ¡Leobardo Tagle! ¡Víctor Fuentes! ¡Que déjenme decirles que él es el autor del poema que leyó! Entonces... Si se quieren tomar fotos con él, él va a estar aquí abajo. ¡Un palman de muerte! ¡Trigo morrujo! ¡Ana Laura Román! ¡Perdón! ¡Fernanda Ocampo! ¡Eh! Maia Gó! ¡Eh! Teni Goyón! ¡Eh! ¡Gui! ¡La Cursia! ¡La Cursia! ¡Gui! ¡José Gallardo! José Gallardo. Y bueno, nada más. El maquillaje de Irene lo hizo la hija de Ana Laura, que es Laura del Carmen Fuentes Román. No podía no estar aquí. Y bueno, mi nombre es Abigail Sánchez y pues tuve la fortuna de darle sentido o camino a esto, que al final es de todos. Entonces, espero que lo hayan disfrutado y... ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!